No sé, allá pero es Vamos a ver Lo vamos en el bote Creo que acá hay pura calle Sí, sí, ahí dice, ahí dice Bueno, vamos a pasear en el bote Hoy en el bote no toca el bote No toca el bote y luego nos vamos a una galería muy bonita Por ahí me encanta ver las galerías, me encanta ver las cosas, museos y todo Pero nos vamos por acá Por este hermoso cruz Ay Un poco su perro ahí Bueno, vayamos por acá Por este medio Ok, welcome aboard This is the Hoppo 2 service 12 o'clock service heading Heading from service until seaboard today So guys, my name is Adam and Anthony is downstairs We're your crew this afternoon Very good afternoon to you Very nice, warm, hot Queensland day for you And that was our first stop of five service paradise And that was our first stop of five service paradise We otherwise call it Appel Park Just before the park that we've brought up Lincoln And our second stop is just ahead of us here Big colour section called the Home of the Arts Otherwise known as Hotter And this is our art gallery and entertainment precinct Basically got our art gallery The right hand side of that building on the left And then the other one to the very right hand side Pastel color sort of building complex is the theater So it actually holds up to 1200 people And it also has two small art house cinemas In that building as well Miren que hermoso Now there's a really cool sort of architecturally designed Que bonitas casas Oh, we quite often have paid concerts Que lintas casas Five seconds of summer, if you know who that is Played there recently Que bonitas casas, Alex This is a very popular place for artists to perform For generally smaller crowds, more intimate crowds Que lintas casas We have a grassy sort of hilled area Just outside the end of the theater A little bit more healthy A little bit more healthy Tienes que bonitas casas Y cada casa tiene su bote Cada casa tiene su bote Que linda Que hermoso Muy bonita Muy bonita Me encanta esas casas Que lindas Que lindas Que lindas Que lindas Muy hermosas Que lindas Son tan amables Que lindas Que lindas Que lindas Que lindas Que lindas Que lindas Será un sueño Tener ese tipo de casas Aquí en la Esta hermosa Playa Con su bote De su hermosa Su hermosa Hermosa Entrada Para descansar Su pixina Su costal Sus días ahí Que lindo Que bonita Deben también rentarlas Así que bueno Hace un tiempo O sea realidad Sueño está muy hermoso me encantó esta parte me encantó esta parte qué linda qué más puedo decir espectacular espectacular al otro lado también está bonito y atrás está la ciudad de Gold Coast ya